Buenas tardes, los invitamos a una conferencia aquí en este sitio y no me le baje, se llama todo por un clic, los invitamos a que se acomoden, a que tomen lugar, vamos a contarles un montón de cosas sorprendentes del social media, sobre todo para emprendedores. Bueno, buenas tardes de nuevo, ¿quiénes son emprendedores aquí? Alcen la mano, muy bien, bienvenidos, esta charla sobre todo es para ustedes, ¿quiénes de aquí trabajan con social media? Muy bien, bienvenidos, ¿cuántos de ustedes son community managers actualmente? Muy bien, tenemos unos cuantos, ¿cuántos de ustedes trabajan con publicidad, contenidos o marketing, pero no trabajan con social media? Ok, bueno, entonces están los que necesitamos, básicamente vamos a presentar una conferencia que se llama todo por un clic, vamos a ver cómo este mundo de internet nos permite una cantidad de opciones ilimitadas, todo a partir de un clic, estamos en una era en donde muchas veces las relaciones, las compras, las validaciones, las noticias y en sí las experiencias comienzan por un clic. Para describir esta situación que está pasando en América Latina en este momento es importante hablar de esos nuevos medios que están llegando a América Latina y que estamos inclusive creando nosotros mismos. Es decir, en América Latina estamos despertando a esta era del 2.0, por esa misma razón le estamos dando clic a todo y está pasando algo muy interesante con esta propuesta de comunicación. Hay una gran conversación allá en la nube, hay una gran oportunidad en la cual nosotros podemos participar. Ahora, el siguiente paso después del 2.0 será el 3.0. ¿Qué es el 3.0? Pues simplemente una oportunidad para que todos tengamos una conversación a base de contenidos y de experiencias. Pero aquí surgen varias preguntas. La primera de ellas es, ¿será que todos tenemos audiencia? Es muy simple. ¿Quién tiene aquí una cuenta en Facebook? Muy bien. ¿Quién no tiene una cuenta en Facebook? Ninguno. ¿Quién tiene una cuenta en Twitter? Muy bien. Entonces los invitamos también a que nos tuiteen ahí. Para que nos mencione somos arroba apps medellín. ¿Y quién no tiene una cuenta en Twitter? Muy bien. Debe haber una razón de peso para no tener esa cuenta. Ahora, cuando uno tiene amigos, contactos y gente en estos medios, ya tiene audiencia. Es decir, todos tenemos audiencia y esa audiencia la podemos escalar. Arquímedes en aquellos tiempos, cuando descubrió la palanca, decía, dadme un punto de apoyo y una palanca y yo os moveré el mundo. Hoy en día tenemos que decir, dadme un contenido y un URL y un URL y os moveré una audiencia. Es decir, el contenido lo es todo en esta nueva era 2.0. ¿Y cómo es ese todo en una propuesta de valor en lo que llamamos hoy crossmedia? Pues empecemos por entender qué es el crossmedia. También vamos a entender al final de esta conversación cómo se estructura una campaña de social media. Esta es mi presentación. Yo soy Gabriel Posada. Soy el experto en marketing digital para emprendedores, para un montón de soñadores, para gente que trabaja día a día por sus sueños y les queremos compartir esta conversación sobre social media. Entonces, empecemos por entender que las experiencias personales son las que en este momento están legitimando las marcas, los productos y los servicios. Muchas veces las experiencias personales también echan a perder aquel gran insumo y gran capital que puede haber en una marca que es su reputación. Entonces, hay una oportunidad muy grande allá afuera porque la gente está hablando de esos productos y se convierten en verdaderos legitimadores. Hoy, por ejemplo, un amigo compartía una información diciendo que el 53% de los usuarios de Twitter comparten información y criterios sobre marcas y servicios. Esa es una maravillosa oportunidad. O también puede ser una gran cruz a la hora de hacer las cosas mal. Entonces, cuando uno empieza a navegar por ahí en internet, siempre se encuentra con la opción de dar ese clic. Y uno está siendo seguidor de una marca o de un producto o de una publicación, pero para esa publicación lo más difícil siempre va a ser conservar esa audiencia. Conservar la audiencia es lo más difícil, pero hay maneras de hacerlo. Se puede capitalizar esa audiencia, se puede estructurar una campaña de contenido en donde haya una conversación permanente. Pero como en cualquier conversación, lo importante no es quién lo dice, sino qué es lo que me está diciendo. Y aquí vuelve a ser importante el mensaje. Porque no es lo mismo uno poner tweets todo el día y otra cosa es tener un discurso para poner en su cuenta de Twitter. ¿Cierto? No es lo mismo tener una cuenta de Facebook en donde la gente está compartiendo fotografías y cosas triviales a aquel amigo que tenemos en Facebook que comparte contenidos de valor. O que a veces pone cosas personales que uno dice, este man tiene razón. De pronto, a veces ni lo conocen los otros amigos, lo comparto y lo hago viral. Entonces, estamos hablando de nuevo de la importancia del mensaje. Ya dimos todos esos clics de la era del pañal, del 2.0. Ya tenemos que empezar a pensar en aquellos mensajes. Pero ese mensaje tiene una manera de viajar. Y aquí ya varía la teoría tradicional de la comunicación. Que nos decían que el emisor, ¿cierto? El receptor, el mensaje, el medio de transmisión. Hoy en día nosotros también somos medios. Crossmedia. Crossmedia no es más que otra alternativa, varias alternativas de compartir ese mismo mensaje con la misma efectividad. Es decir, aquí es donde el receptor ya no solamente está recibiendo un mensaje como nuestros papás que crecieron con la radio o con la televisión. Nosotros estamos recibiendo el mensaje pero también estamos participando de él. Lo estamos juzgando. Lo estamos compartiendo. Lo mejor de todo es que tenemos interacción con esos mensajes. Entonces, ese crossmedia profundiza esa relación de ese relator que se hace interesante y que los receptores perciben en diferentes niveles de comunicación. Es decir, las historias están navegando por ahí. Nos estamos dando cuenta primero de las noticias de Siria, ¿cierto? O de las crisis que puede haber en este momento en el Medio Oriente a través de estos nuevos medios que con los medios tradicionales, la radio o la televisión y el periódico. Entonces, ahí nosotros entramos a participar como usuarios. Este crossmedia siempre va a dejar entender algo muy importante detrás de un mensaje y es el criterio. Y ese criterio es validado por nosotros mismos y compartido de una manera en que esos círculos más cercanos de esa persona que comparten finalmente terminan siendo la audiencia. Es decir, esto es cuando uno encuentra una noticia interesante y la pone en su muro de Facebook, ¿verdad? De ahí parten un montón de gente compartiendo la misma historia o la misma experiencia. Y esto es válido. Los mensajes no solamente van en radio, televisión, prensa, fotografía, texto. Los mensajes hoy en día varían en el medio en que se comunican y nosotros somos validadores de ellos. La pregunta de si los únicos que tienen audiencia hoy en día son los que han hecho esos medios tradicionales, visibles, de la radio, la televisión, en algunos casos inclusive la telefonía que viene a intervenir en este nuevo tiempo. Y la respuesta es muy simple. Todos tenemos audiencia. Todos tenemos un círculo a quien podemos afectar y a quien le podemos compartir esa información de valor. Entonces, digamos, la lista de contactos que usted tiene en el teléfono en este momento ya son una audiencia. Tienen algo en común con usted que es un interés por un círculo social. Todos tenemos audiencia y esas audiencias varían de acuerdo a la plataforma en que nos exponemos. Los que alzaron la mano en Facebook fueron una gran mayoría. Los que alzaron la mano con la pregunta de Twitter fueron menores, fueron mucho menos, pero es porque apenas estamos aprendiendo a entender estas herramientas y a compartir información en ellas. Mis contactos en Facebook no son los mismos contactos en Twitter. Mis contactos de Twitter no son la misma gente que yo sigo, digamos, en una actualización de RSS y revísenlo y verán. Las personas que uno debe seguir son los que le dan información de valor o conocimiento. Pero todos tenemos audiencia. Ahora, la última semana apareció la noticia de que Coca-Cola ha sido desplazada por la marca Apple como la más importante y la de más valor en este momento en el mundo. ¿A qué creen que se debe eso? Nada menos que a la devoción que hay en las redes sociales hacia una marca que finalmente está percibiendo cierta interpretación de diseño, de gusto, de tecnología. Y eso es válido y esa historia la estamos viviendo justo en este instante. ¿Qué son los nuevos medios entonces? Hay que entenderlos como esas grandes autopistas por donde está viajando la información. Nuevos medios están ahí, están disponibles, están a favor de una estrategia de nuestro negocio o nuestra marca o nuestra idea y las podemos implementar muy bien. ¿Cómo se implementa? La palabra Community Manager se debe traducir como un administrador de comunidades. Cuando pensamos ya en las comunidades, no estamos pensando en un grupo de personas que se van a tragar todo lo que yo publico, sino un montón de personas que son audiencia a quienes vamos a actualizar información y les vamos a dar contenidos de valor. Esos contenidos de valor en los medios sociales solo y únicamente se van a generar cuando yo escucho a mi audiencia. Y cuando yo escucho a mi audiencia sé qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que debo compartir y de ahí parte una estrategia de social media. Una estrategia de social media no es abrir una cuenta en Facebook y abrir una cuenta en Twitter. No es. Descartelo. Si usted es director de marketing o gerente de producción o tiene algo que ver con medios o con las decisiones inteligentes del mercadeo de su marca, descarte primero que todo, descarte abrir cuentas en medios en donde usted todavía no sabe qué va a pasar. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la audiencia y ver qué canales son válidos para difundir ese mensaje. Entonces aquí hablamos de la planeación digital. La planeación digital no es saber cuántos tweets voy a poner o cuántas publicaciones voy a hacer en Facebook. La planeación digital se hace con base en el modelo de negocio. Y ese modelo de negocio, pues como se los acabó de compartir Jorge hace un momento, tiene que ser la base de la creatividad y el entorno de mi marca o de mi idea. Cuando se estructura esta estrategia digital, entramos en algo que se llama el tornado del social media. Hay esas grandes autopistas en donde se está compartiendo información de valor y hay veces de no tanto valor, pero donde hay una oportunidad de hablar. No solamente las redes sociales son las válidas para comunicar la información de valor de mi marca. También hay unas redes privadas y unas tradicionales que a veces subestimamos, pero que están ahí, que deberíamos volverles a prestar atención. Digamos el correo electrónico, ¿cierto? Intranet, la comunicación interna de las empresas. Para eso hay comunicadores corporativos y empresariales. En fin, cuando usted dedica tiempo a pensar en su marca como la fábrica de contenidos, encuentra entonces un montón de opciones en donde hablar, un montón de oportunidades en donde participar y ahora sí está pensando en su marca como la fábrica de contenido. Esa fábrica de contenido no es más que su página web. Aquí es más válido que nunca la página web. Vuelve a ser importante la página web. Para algo sirve. Hace unos 10 o 15 años, alguien ha sido una página web, se enriquecía. Porque además en Colombia tumbaron un montón de gente haciendo páginas de 40 millones o 50 millones de pesos. Inclusive aún las hacen. Pero las páginas eran estáticas, estaban ahí botadas. Con estos nuevos medios sociales y con una estrategia de social media, hay una oportunidad de generar contenidos en esa página web y ponerla a traficar y a moverse en favor de su marca o de su negocio. Así hablamos entonces de un montón de usuarios que podrían enterarse de usted y que se clasifican de tres maneras. El primero, que es el usuario rebotado, que es aquel que ve su información y no pasó nada, sigue derecho, no hay ningún problema. El segundo, que es el usuario validador, es decir, una persona que está interesada, que quiere saber más de usted. Y el tercero, que es el más importante prácticamente de todos, que es el usuario cliente, que quiere saber más de su producto, servicio, de su alternativa, de su comunicación o de su contenido. Entonces, llegamos a la conclusión de que es más importante escuchar a la audiencia que simplemente compartirles contenidos. Más importante que publicar en esos medios es prestarle atención a quién me están diciendo en Facebook, quién me está retuiteando, quién me está mandando mensajes directos, o quién tiene una opinión, o quién está opinando de pronto en algún medio que yo ni siquiera conozco en este momento. Ese modelo de negocios le permite entonces a usted pensar en un criterio de cómo va usted a compartir ese contenido y cómo los va a involucrar, cómo los va a atraer y va a definir su marca a largo plazo. De nuevo, no tiene que ser necesariamente servicios o productos. En algunos casos, la mejor experiencia del social media actualmente ha sido con contenidos editoriales. Conozco un personaje que se llama Paris Hilton, que trabajaba para un periódico de Nueva York, en el New York Post, lo echaron, y al año estaba tapado de dinero, simplemente haciendo un blog donde contaba chismes. Y en los chismes dibujaba, le dibujaba cosas con marcadores a las estrellas, y en un solo año ya estaba millonario con un modelo de negocios editorial. ¿Pensando en qué? En contenido. Entonces, no hay que abrir cuentas en Facebook y en Twitter para hacer una conversación interesante. Apague el computador, siéntese y revise su modelo de negocios. Esto es más importante. Lo que pasa offline con mi marca, que lo que va a pasar online. Entonces, hay que plantearse unas metas. Esas metas tienen que ser medibles, porque lo que no se mide, no se administra. ¿Cierto, emprendedores? Y de esta manera, en social media no hay manera, no hay posibilidad de meter mentiras. Las metas deben ser medibles, verificables y ante todo posibles. Muy bueno soñar, pero hay que soñar con los pies en la tierra. Vamos a ver cuáles son los elementos de una implementación de marketing digital. Chéveres si toman apuntes. Chéveres si los directores de marketing se dan cuenta que no solamente es abrir dos cuentas en redes sociales. Entonces, hablamos de analíticas. Todo tiene que ser medido y todo es posible de medir. Ese mundo es métrico. Aquí hablamos de los analíticos, de las posibilidades de que las iniciativas digitales le den a usted además estadísticas, que a largo plazo le van a ayudar a tomar decisiones. Todo lo digital debe estar justificado en datos. Esos datos valen oro. ¿Y cómo se maneja? ¿Para qué sirve? Pues para optimizar. Ojo que tener 62.300 seguidores en la cuenta de Facebook no puede ser el fin de su estrategia. Ese no es un éxito. Eso es una consecuencia de lo que usted está haciendo. El éxito digital no es simplemente tener un montón de gente traficando dentro de mis redes sociales. Lo que usted tiene que hacer aquí es traer público objetivo de calidad que ojalá sean compradores de su negocio para que lo legitimen. Entonces queda muy claro que el éxito no es tener números, sino el logro de objetivos. Estas métricas le van a servir ante todo para algo muy importante que debe ser prácticamente predecible dentro del proceso de su negocio. Y es los comportamientos y ante todo la conducta de los usuarios. Eso lo aprendimos muy bien con Facebook. Eso lo aprendió muy bien Twitter. Eso lo ha aprendido inclusive la herramienta en la que estamos haciendo esta presentación que se llama Prezi. Eso lo han aprendido las compañías celulares. Eso lo han aprendido algunas compañías de alimentos. Todo el mundo aprendió. Y quien es exitoso en este negocio es porque aprendió a entender la conducta de sus usuarios. Hablemos de otras métricas. Miren que no es tan sencillo como abrir dos cuentas, ¿no? Ya vamos viendo. Llegamos a las métricas de uso. ¿Para qué sirven? Pues simplemente me van a dar estas bases. Entonces, te dice quiénes son los visitantes exclusivos. Te cuenta cuáles son las páginas más vistas. Cuáles son las páginas más visitadas. También te pueden decir la duración media de lo que un usuario se queda en tu página en una visita. El porcentaje de rebote, que es muy alto. Es ese usuario que entra y cierra y se va. Muchas veces desde Facebook parte mucho de este tráfico. Y el porcentaje más importante, que es el de nuevas visitas. Para esto, su mejor amigo va a ser Google Analytics. ¿Cierto? ¿Quién tiene una cuenta en Google Analytics? Muy bien. Y les ha sido útil, ¿verdad? Bueno. Facebook está lanzando una nueva estrategia de métricas. Una nueva presentación para mañana o pasado mañana, que también va a ser muy interesante. Las métricas complementarias son las que le dicen a uno qué idioma hablan sus usuarios, de qué país vienen, de qué ciudad, qué sistema operativo usan. Si de pronto, y este es un caso muy especial, hay una personalidad de deportes aquí en Medellín, Colombia, que tiene mucho tráfico, gente que llega de Estados Unidos, pero que usa Internet Explorer. Y nosotros somos Firefox. Es rarísimo. Pero es una audiencia. Y tenemos que trabajar sobre eso. ¿Cierto? El sistema, el sistema operativo, también nos habla del proveedor. Desde luego, aquí podemos ver en estas métricas el sistema móvil, cuál es su sistema operativo, quién es el proveedor, la resolución de pantalla. Esto es súper importante en algunos casos que ni siquiera se considera, pero es importante tenerlo en cuenta. Las métricas de comportamiento son las que te hablan de visitantes nuevos contra los recurrentes. Es decir, qué tan cautiva está la audiencia, pero qué tanto se te están yendo y quiénes están llegando. ¿Cierto? Como los de café social media. Te habla también de la frecuencia y esas visitas recientes, que de pronto, en una estrategia es importante tener en cuenta cómo varía un tráfico de estos. El número de visitas, cuántas veces viene esa persona, cuánto tiempo se queda en mi página, qué interacción tiene, a qué le da clic. Y, sobre todo, cuánto tiempo se queda en la sesión. ¿Han sido útiles o no? Vamos bien. Las métricas de tráfico. Estas sí que son importantes para tomar decisiones. Las métricas de tráfico le van a decir a usted varias cosas importantes. Una de ellas, el tráfico directo, que es el que le define a usted cuántos usuarios de estos son cautivos. Te conocen muy bien la marca, la página. Algunos de ellos te tienen ahí en el navegador. ¿Cierto? O en sus favoritos, en sus marcadores, o inclusive en su página de inicio. ¿Cuántos de aquí tienen o tenemos a Google como página de inicio? ¿Vio? Es que no estamos locos, Lucas. Somos un montón de gente haciendo prácticamente lo mismo. Las métricas de referencia. Esta es súper importante para tomar decisiones de mercado. Te dicen de qué sitios te está procediendo el tráfico. Las de búsquedas. ¿Quién ha trabajado en una estrategia de social media optimizer o de optimización de motores de búsqueda? ¿Alguien ha trabajado sobre SEM? Muy bien. ¿Y SEO? ¿O SEO, como dicen? ¿Alguien? ¿Dos personas acá? ¿Alguien ha trabajado sobre SEM? Bueno, chévere, porque eso es súper importante. Es muy importante hoy en día que lo encuentren a uno. Y podríamos quedarnos hablando toda la tarde también de las estrategias de Google AdWords y de SEO. Pero vamos a terminar de hablar sobre estas implementaciones. La métrica social. Esta es súper importante para uno darse cuenta las comunidades que lo están viendo, desde dónde lo están viendo. ¿Quieren más métricas? Les doy más métricas. Yo vengo de la radio. Yo hice radio por 20 años. Aún hago radio. No he podido con eso. Es como una enfermedad. Pero la gran diferencia entre la radio y lo que hago hoy en día, están las métricas. En la radio uno tiene que esperar seis meses para que le entreguen una evaluación, que le diga quién lo oyó. Para que dentro de seis meses, usted tome una determinación que le va a servir dentro de un año. Es todo muy lento. Lo bonito del social media es que los números están ahí y están disponibles. Y mañana en la mañana puedo ver el fanpage y decirme realmente quién está visitando mi cuenta. Entonces, las métricas de contenido le van a servir a usted para darse cuenta de las páginas de mayor tráfico. Para darse cuenta de cuáles son los contenidos que realmente son exitosos. Y obviamente, manejar algunos directorios que en propiedades mucho más grandes, están generando mucho más tráfico. Desde luego, las páginas de destino. Cuando un usuario entra a mi cuenta o a mi propiedad, ¿para dónde se va? Las métricas de contenido también le permiten analizar las rutas de navegación. Inclusive, Google ha diseñado métricas de calor sobre el punto en el que usted más se fija en la pantalla. Y le permite también una cosa muy importante que a veces no tenemos en cuenta. Y es la administración de la salida del usuario. Que cuando mi usuario se vaya, también yo pueda conducir esa partida de mi propiedad. Más métricas de velocidad. Le sirven a uno para darse cuenta cuánto tiempo se demora cargando el sitio. ¿Cierto? Sobre todo para los que trabajan con aplicaciones. ¿Cuántos emprendedores de acá trabajan con aplicaciones o están en algún desarrollo? Muy bien, dos. ¿Alguien más? Muy bien. Eso es lo que hacemos en apps.com. Los tiempos de carga en diferentes navegadores. Esto sí que es un dolor de cabeza. Hay veces que las cosas vuelan en Google Chrome, pero se demoran una eternidad en Firefox. Y ni hablar de Opera o de Safari. Los tiempos de carga por países. Muchas veces esto frustra la navegación de un usuario. Y los tiempos de carga por página. Eso del pre-home y de la página Flash y toda esa historia está mandado a recoger. Pero también es medible. Entonces, unos consejos ahí, breves, para que apunten cuando vayan a tomar una decisión en marketing digital. La primera. Hay que formularse esas preguntas que uno quiere hacer. Aquí nada está al azar. Y todo se puede conducir. Hágase las preguntas. Formúlese las preguntas que usted quiere que su audiencia le dé. Compare cronológicamente. Por eso es tan importante guardar resultados y capitalizarlos. Para ver cómo se me comporta mi audiencia en una línea de tiempo. Puede ser un día. Ojo. Puede ser un año. Pero eso es importante. Los segmentos avanzados para entender el comportamiento de sus usuarios. Hay usuarios que ya son frecuentes. Que son leales a la marca o a su producto. Y le van a dar algunas tendencias para tomar decisiones. Las anotaciones en la métrica. Es importante. Porque no siempre la misma persona lo está administrando. Porque le puede servir a uno para tomar decisiones futuras. O para ver errores que cometió en el pasado. Establecer alertas. Sí que es importante. Cuando algo está pasando. ¿Qué debo hacer? Cuando algo está pasando. ¿Cómo lo voy a manejar? Crear objetivos. Y embudos de conversión. De pronto los emprendedores son más cercanos a la teoría del funnel. O del embudo. Podría ser otra larga conversación. Pero que básicamente le permite a uno. Tener una visibilidad. De cuando hago algo. ¿Qué efecto tiene? Entro por acá. ¿A dónde voy a salir? Pero lamentablemente. No todo esto le entra a las empresas como debería ser. Hay muchas compañías. Que no nacieron en la era digital. Que sus directivos. Líderes. O quien tome las decisiones. No entienden esta nueva era en la que está. Difícil. Porque muchas veces. La decisión. Del mercadeo digital. La toma el gerente. Pero el gerente asume eso como un chicharrón. Y los chicharrones en Colombia se delegan. Por lo tanto la community manager. Que lo haga la recepcionista. O la estrategia de mercadeo. Pues que la haga. El de mercadeo. Hay que romper con esa. Un poco esa cultura. Ese paradigma. De que. Es imposible adaptarse a ellas. Es un poco difícil. Pero hay un gran trabajo por hacer. Y. En algunos casos. Las. Los líderes. De las empresas. No le creen. A estos emprendimientos digitales. Pero está todo por hacerse. Esta web 2.0. Lo que puede hacer es cambiar. En algunos casos. Drásticamente un negocio. Y ahí estamos. Y ahí están llegando todos. Y ahí el éxito. Está llegando a participar. Los bancos están tomando decisiones. Las grandes marcas. Los carros. Hasta los. Los que venden la gasolina. Todo el mundo. Tiene una oportunidad. O está viendo una oportunidad en esto. Todo depende de la actitud. Y que es una actitud 2.0. Venir a una conferencia de estas. Sentarse un ratico. Escuchar. Tomar apuntes. Y entender. Que primero. Es importante generar ideas. No hay que ser estáticos. Tener pensamiento crítico. Eso es súper importante en esta era. No hay que tragar entero. La apropiación de la tecnología. ¿Quién de ustedes aquí no usa un teléfono inteligente? Una sola persona. Álcelo. Arturo. Y tú. Bueno. Es porque no lo necesitan. Y eso es entendible. Pero probablemente va a haber algo que también manejen muy bien dentro de la tecnología. Los criterios de síntesis y reorganización. La optimización. Esto sí que es importante. Los recursos. Cuando uno toma una decisión dentro de la misma empresa. Puede haber recursos que no está teniendo en cuenta. Y que está buscando afuera. La independencia de pensamiento. Siempre todo esto tiene que estar basado en el modelo de negocios. La intención de investigar. Eso es súper importante. De probar. El trabajo en equipo. La colaboración. La medición del impacto. Esa actitud de saber que si hago algo, ¿cómo me fue? Tiene que hacer parte de la actitud 2.0. La solidez del pensamiento. Es decir, ser fuertes y claros en lo que queremos. La innovación también hace parte de la actitud 2.0. El involucramiento y las metas. ¿Quién aquí cree que no tiene actitud 2.0? A ver. Muy bien. Todos. Todos la tenemos. Estos son los errores más frecuentes en 2.0. Y el primero es pensar que esa vaina no es para mí. Ese es el primer error. Es importante tener en cuenta que. Cuando uno se da por vencido. En el desconocimiento de la metodología. Pues lo que va a hacer es. Unos fallos inevitables en cualquier gestión digital. Creer que todo ya está dicho. Y aquí. Válgame cobrarme el crédito con un gerente que tuve. Estoy en el año 2013 dando una conferencia. Pero 13 años atrás. Estaba pidiéndole a un gerente que nos diera una conexión a internet. Para revisar el correo electrónico de la emisora en la que estaba trabajando. Y mi gerente me decía. Es que ustedes son de radio. Ustedes no son de internet. Olvídese de eso. Y miren donde estamos. Completamente. Necesario para los medios de hoy. Esto es variable. Nunca es estático. Algo sucede hoy. Y mañana va a ser una cosa completamente diferente. No acercarse a las personas. Lo más importante de una estrategia digital. O de los medios sociales son las personas. Las que están dentro. Las que están afuera. Las que toman decisiones. Las que hacen parte de la audiencia. Un error grave es invertir mucho dinero. Comience con poquito. Eso sí se lo garantizamos. Invertir mucho dinero de entrada puede ser un grave error. La idea de tratar de vender todo a la vez. Aquí quién es diseñador. ¿Quién ha hecho un flyer para un cliente? Tengo por aquí varios casos. Muy bien. ¿Han tenido ese cliente que les dice que les ponga todo de una vez en el flyer? Es decir, toda la información, toda la dirección, la intención, el mensaje. Que finalmente el flyer no termina diciendo nada. Eso mismo pasa con internet. Hay que elegir qué es lo que vamos a comunicar. Y elegir bien. No intentar decir todo a la misma vez. O vender, que es peor. Y por último, ignorar las fuerzas que generan la fidelidad de los clientes. Es decir, la legitimación de una experiencia. Es lo que menos se puede ignorar. Hablemos ahora entonces del social media. ¿Qué es eso del social media? Vamos a traducirlo. Para ser más exactos. Las redes ya existen. Hay red de gas, red de luz, red de teléfono, red de telefonía. Redes sociales ya hay. Está muy mal traducido ese asunto de redes sociales. Porque estamos hablando de social media. Y social media es medios sociales. No es redes, es medios sociales. Es usted empoderarse de la red como un medio y socializarlo. ¿Para qué? ¿Qué conviene dentro de todo este argumento de social media? Pues la actividad digital que está integrando. Tecnología, integración, muchas personas, intereses comunes. Todos los que estamos aquí reunidos, tenemos un interés común. Y si esto lo quisiéramos volver en este instante, una red social, aquí tenemos social media. Porque tenemos un interés común. Y es precisamente para eso, para compartir información y conocimiento basado en el contenido. Entonces la pregunta es, ¿por qué usar el social media? Pues hombre, tiene una alta penetración. Nada menos el 75% de los usuarios están en la web. Y uno de cada dos usuarios está visitando la web a diario. Una razón más, tiene alta exposición. El usuario de internet invierte 37 minutos al día y el de Twitter 23. Facebook 37 versus 23. El impacto comercial, el 50% de los usuarios se conecta con marcas, productos o servicios. Hoy están diciendo que el 53% en Twitter habla de marcas y de servicios. Y el 36% en internet, 36%, opina de esos productos. Ha subido. ¿Cuáles son los tipos de social media? Hay muchos. Hay de comunicación, hay colaborativos, de multimedia. Hablemos de los de comunicación. Hay veces que todo puede partir de un blog o del micro blogging. Que es para lo que sirven redes como Tumblr o como el mismo Twitter. Ahí dentro de la comunicación hay herramientas para georreferenciación. ¿Quién usa aquí Foursquare? Poquitos. Pero estamos en Foursquare. De redes sociales tradicionales, micro blog y el blog vuelve a ser válido. De multimedia, pues hay herramientas que nos sirven para compartir audio. Algunas de imágenes, las de video, las de siempre, de streaming e incluso de presentaciones como la que están viendo. Social media colaborativos son los que escriben varias personas a la vez, como los wikis, noticias en redes como DIG o en opiniones como E-Opinions. Entonces, hay unos conceptos básicos del social media que están ahí. Los principales que son los de actividad social, podemos hablar del social media optimization. O los de optimización de redes sociales o de medios sociales. Los de interacción, que son los que le permiten al usuario contrastar con un mensaje, pero no necesariamente por tráfico. Los de estrategias de mediano y largo plazo. Es decir, cualquier cosa que se puede plantear a base de una idea en internet. Desde luego que hay unos medios sociales que son diferentes a los demás. En Colombia somos muy dados a comparar el uno con el otro. Y no hay tal. Porque siempre varía el tamaño de la audiencia, no el fin. Y el fin es la consecuencia. La audiencia siempre será la consecuencia de cómo hace usted las gestiones, inclusive en su cuenta personal en redes sociales. Y por último, un concepto importante del social media es que las audiencias marcan el ritmo de esa red social. Entonces, hablemos de una herramienta que hoy en día nos ha dado una legitimidad y una plataforma desde donde hablar. El blog. ¿Quién bloguea aquí? Muy bien. Tenemos blogueros en la casa. Muy bien. Pues el blog le sirve a usted primero para expresar una idea bien contada. ¿De dónde viene esa palabra? Por allá en los años 90, cuando apenas estaba surgiendo internet, uno de estos magos tenía un blog, perdón, un diario en internet. La palabra diario la debemos entender como weblog. Esa es la abreviación. Web de red y log de diario. ¿Cierto? Un blog es un sitio que se caracteriza porque está periódicamente actualizado. Porque ahí usted va a encontrar cosas que se recopilan cronológicamente. Y porque esa persona o las varias personas que publican en él tienen unos contenidos o unos artículos de acuerdo a una línea editorial. Como la arquitectura de esa red social, pues, siempre tiene una audiencia y debe marcar los objetivos. Veamos cómo es la de Facebook. Facebook trabaja con base en la intensidad y la generación de contenidos. Siempre va a haber una línea editorial cuando uno realmente sigue una cuenta seria dentro de Facebook. Obviamente presenta interacción interna y externa. Los contenidos se pueden compartir. Y la reputación se puede medir por protocolos. Las comunidades que están fuera del rango de influencia de una red social pueden llegarse a administrar. Pero para esto hay que trabajar. Hay que hacer un acercamiento, un planteamiento y una planificación que la hace un personaje que se llama el community manager. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos community managers hay acá? Bueno, muy bien. ¿Le dieron las cuentas votadas o están programadas? Muy bien. Ese community manager es una persona válida e importante que no necesariamente tiene que ser una persona. Es un grupo de personas en algunos casos. Ahora miremos Twitter. Desde la arquitectura social le permite a uno actualizar opiniones, ¿cierto? Ideas, en algunos casos noticias. Ideas, ha sido generado a través de la construcción temporal. Se ha ido optimizando. Y para utilizarlo de una manera inteligente hay que hacer un planteamiento de audiencia y de objetivos. Que es lo que yo quiero lograr en mi cuenta de Twitter. ¿Cómo se gestiona Twitter? Pues fácil. Hablamos de contenido. Con una generación o un trabajo pre, el tweet no es necesariamente 140 caracteres. Dentro de Twitter también se pueden compartir contenidos, links, información, conocimiento. No solamente para poner estados de ánimo. Y ahí se deja ver una línea editorial. La interacción de Twitter pues ya sabemos que es interna y a veces uno puede compartir contenidos fuera de la red. Es decir, externa. Y la reputación se puede clasificar de acuerdo a herramientas que hay por ahí. Nuevas, convencionales, como Cloud. Que le permiten a uno saber cuánta gente lo está siguiendo, cuánto lo han dejado de seguir. Y qué impacto realmente está logrando en sus redes sociales. Entonces, ese Community Manager no necesariamente es una persona. Es un equipo de personas que están a favor de una marca y de esas publicaciones dentro de la red social. Lo más importante del Community Manager no es lo que publica. Sino cómo administra sus audiencias. Cómo sabe de dónde está sacando los nuevos seguidores. Para dónde se le están yendo los que se le van. Y cómo puede capitalizar la audiencia que tiene. Por eso se llama Community Manager. Porque Manager administra comunidades. ¿Verdad? No es la recepcionista. Bueno. Entramos ahora entonces en una sesión de preguntas y respuestas. Espero tenerlas. No me las sé todas. Esto lo hemos aprendido pues a base de alguna experiencia adquirida en Yahoo en los Estados Unidos. y de mucho emprendimiento y mucho trabajo aquí en Colombia en el momento en que apenas estaba explotando la red social 2.0. Entonces, bienvenidos de nuevo. Los escuchamos. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Una, una. ¿Dónde? Soltero. Bueno, yo... Yo... Disculpe. Te voy a hacer un aporte. Y es que uno de los grandes problemas que nos encontramos los Community Managers es cómo llegar a los medios de comunicación, más que todo por vía correo electrónico. Nada. Podemos mandar correos electrónicos, pero muchas veces estos no se ven, rebotan. Entonces, hay que buscar como otros medios. También soy consciente de que esta época de la web 2.0 nos ha ayudado mucho porque para el manejo de redes sociales encontramos plataformas como HotSuite que podemos administrar las redes sociales a través de una sola... HotSuite. HotSuite. Sí. Interactuando con todas juntas. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos que nosotros como comunicadores tenemos es que podamos enganchar al que le estamos mandando el correo electrónico y que no nos vayamos a esa bandeja de correos no deseados. Bueno, la primera recomendación que yo le doy como Community Manager es no use más el correo electrónico. Es válido. Claro que es válido el correo electrónico. Pero haga una base de datos de gente que usted sepa que sí le va a responder. Segundo, como Community Manager todo se vale. Todo se vale. Todo. Todo se vale. Hágase importante. Vuelvasele importante al medio. Si usted quiere que un medio tradicional le preste atención, llámele la atención, vuélvasele importante. O vuélvasele, en algunos casos, no digamos canzón, pero digamos frecuente. De esa manera uno genera esa atracción en los medios tradicionales que hay veces que tienen un gran baluarte y es que tienen una gran audiencia. Pero no lo saben hacer tan bien. Y eso se lo discuto al que quiera. Pregunta. ¿Qué pregunta? Buenas. Gabriel, una pregunta. Yo tengo varias cuentas en Twitter. Primero, a hablar de las personales. También estoy manejando otras de Community Manager. Pero personales tengo varias cuentas que manejan diferentes públicos. ¿Cierto? Pero hay ocasiones en las que hay un aporte o un enlace, algo interesante que quiero compartirlo y lo hago a través de mis diferentes cuentas porque utilizo HotSuite. ¿Cierto? La plataforma, el programa que me permite interactuar de una vez en mis redes sociales. ¿Eso podría llegar a ser considerado como spam? Bueno, no tanto el spam. El planteamiento es este. Hay que ser el mismo dentro y fuera de la sociedad. Hay que ser el mismo dentro y fuera de internet. Entonces, usted no puede tener tres vidas. Tiene que tener una vida. Y esa vida le tiene que dar a usted para comunicar bajo un criterio dentro de diferentes dinámicas. Hootsuite, TweetDeck, todas estas herramientas, yo veo que la gente las está usando mucho. Chévere. Válido que las usen. Pero lo más importante es aprender a usarlas. ¿Para qué sirven? Entonces, si usted administra varias cuentas a la vez de sus clientes, pues está muy bien la línea editorial que uno maneja para un cliente versus la que maneja en su personalidad. Y en mi cuenta personal, no me siga porque de pronto no va a estar muy de acuerdo conmigo en cosas que publico. Pero las cuentas de los clientes que manejamos son otro criterio. Entonces, la invitación es a que si usted tiene un pensamiento, lo sostenga. Por eso hablábamos de la importancia de tener un criterio. Y eso se lo forma uno en el ejercicio. Ahora, es que apenas estamos entrando en este medio. A largo tiempo, como los buenos escritores, se va a dar cuenta de que necesita tener una línea editorial. Sí. Bueno, Gabriel, pues yo estoy en un trabajo, en un proyecto con tres compañeros universitarios. Nosotros no tenemos como el uso para un community manager que pueda estar todo el tiempo, sino que a todos nos toca campaña de marketing, llamar a patrocinio de sponsors, llamar a colegios a hacer campaña de gestión, la gestión de mercado, absolutamente todo. Ir a tomar decisiones, cómo podemos manejar. Estamos creando, solo tenemos 400 likes, queremos empezar a manejar un contenido y sin tener que llegar al spam. Nosotros no somos expertos en el área, entonces queremos como… ¿Cuál es la forma para la gente que está iniciando de cero y que tiene otras 20 delegaciones para poder manejarlo a término mínimo? ¿Cuál es tu industria? Nosotros en este momento estamos haciendo una carrera en pro de una siembra de árboles. O sea, es una gestión social. Sí. Miren, un community manager, muy buena pregunta, un community manager no trabaja ocho horas. Olvídense de eso. Arturo es community manager, trabaja con varias cuentas nuestras. Por aquí también está Juan David, que es el community manager de apps.co. Un community manager trabaja solo lo necesario. Y en algunos casos, si lo vamos a medir en tiempo, en community management uno no puede pasar más de cuatro horas. Si no, usted no tiene vida. Por eso hay que utilizar estas herramientas como Hootsuite, TweetDate, Later Bro, en fin, todas las herramientas que le permitan programar y administrar la audiencia. Entonces, con dos horas que usted se gaste programando las cuentas, los contenidos, pero primero haciendo la tarea en la web. O sea, los de qué va a hablar, dónde lo va a generar, usted qué es lo que va a plantear, cómo va a generar ese interés social sobre lo que está planteando con árboles. Después de que usted tenga esos contenidos con un criterio editorial, publique. Puede programarlos, chévere. Pero lo que tiene que hacer el community manager es administrarlo. Quién le respondió, qué pasó con este contenido, cuál fue el más exitoso, cuál fue el más malo. Eso es lo que tiene que hacer un community manager. No sentarse todo el día a mandar tweets. Eso sí, pues, no sirve. De eso no se trata. Ni todo el día a publicar cosas en Facebook o a replicarlas. Es administrar la audiencia. Entonces, todo parte del modelo de negocios. Su modelo de negocios tiene que estar reflejado en un contenido editorial, un contenido web. Un discurso que a usted le permita visibilidad. ¿Cuántas horas le invierte? Poquitas. Consiga a alguien que realmente le sirva. Que sepa manejar las herramientas. Pero no delegar a alguien, porque sí, ocho horas para no hacer nada. Siguiente pregunta. Buenas noches. Hola. También quiero complementarle a la persona. Yo no soy comunicadora social. Pero he tenido un bonito aprendizaje observándolos a ustedes. Otra, una de las formas esenciales de que la planeación sea efectiva es buscar sinergias. Entonces, empezar a desarrollar clusters con actores que posiblemente tengan ese interés común. La Secretaría de Medio Ambiente local que tengas. De pronto, utilizar en web herramientas de geolocalización. Ahorita se está hablando de Fosquart, pero también hay otros elementos más que te pueden permitir no solamente transmitir ese qué, sino empezar a hacer una métrica del dónde. ¿Dónde estás generando el impacto? Puede ser OpenStreetMaps, Google Maps, Bing también te permite georreferenciar dónde pasan esas cosas. Muchas gracias por tu aporte. Ahora con la inquietud que tenía, efectivamente, no soy comunicadora social, pero como observadora en redes sociales hay algo que me disgusta mucho, pero parte de la misma de cómo es el proceso de transformación que se está viviendo. ¿Cuál debe ser el lineamiento de imparcialidad de un comunicador social cuando está en redes sociales? Porque a mí, por lo menos, me parece a veces muy egocentrista cuando en unos medios lo que hacen es darle o darse, ellos mismos, RTA las noticias. La noticia es el contenido, la noticia no tiene por qué ser el objetivo, el community, por una forma. Buen aporte. Si hay algo bacano en internet es que ya alguien la embarró por uno, esa embarrada ya alguien la hizo. Lo segundo válido es que no hay que reinventar la rueda. Hay alguien que ya hizo eso, también lo hizo bien. Entonces uno no tiene por qué reinventar ese tipo de cosas. Hay que ver modelos que de pronto en mi industria me validen y me sirvan. Si tú estás, por ejemplo, en Medellín, Colombia, Suramérica, aquí funciona muy bien el área metropolitana, el jardín botánico. La misma alcaldía de Medellín tiene un montón de cuentas que pueden validar una gestión como esa. Ahora, lo que tú dices del monólogo de los medios tradicionales. Es que los medios tradicionales colombianos siempre han hablado de sí mismos. Siempre se han dado el criterio de yo hice, yo hago, yo pongo, yo quito. Ese monólogo está mandado a recoger. Lo que pasa es que estamos entrando apenas en la era. O sea, apenas en América Latina, como decía al inicio de la conferencia, estamos dando clic. Apenas estamos empezando. Cuando ya haya un criterio formado con tiempo, ya la gente empieza a entender que la trascendencia la tiene la noticia. No hay community manager, ni el periodista, ni el medio. Es la noticia, el mensaje es el importante. Pero para eso falta. Y falta mucho. ¿Y por qué entonces alguien que no se forma como comunicador puede ver esos baches y los mismos comunicadores, no? Pues es que yo, el club de los comunicadores sociales, tengo un grave problema. Y es que mi formación fue en otro lado. ¿Sí me entiendes? El problema que veo con los comunicadores sociales en Colombia es que son un club cerrado. Y que solo ellos piensan que pueden opinar. Pero llegan bloggers, personas que no tienen nada que ver con los medios. Y logran mejores números y mejor visibilidad que un comunicador tradicional. Y nos dan grandes lecciones. Y todo está en el discurso. Entonces, claro, hay que tener una formación y un criterio editorial. Pero a la hora de ser efectivos, hay un poco de armonías que hay que sostener ahí en el diálogo en web 2.0. ¿Alguien más? Tú. Vamos con la última. Vamos con la última. ¿La última? Sí. Ya se me aburrieron. Desde la estrategia empresarial puntualmente, ¿cuál es la mejor manera para vender a través de Twitter? Bueno, Twitter no es una herramienta para vender. Ni Facebook. Finalmente, la herramienta para vender es tu contenido. O digamos, tu estrategia. Twitter y Facebook finalmente son medios de persuasión. Si ves al lado derecho, en tu página de Facebook, te están ofreciendo viajes. Te están ofreciendo carros. Te están ofreciendo promover esa foto que acabaste de subir. Todo eso es persuasión. Entonces, parte de la venta es el discurso. Lo que tú puedes hacer es persuadir a una audiencia con tu contenido para que a la hora, como llaman en mercadero, del momento de verdad, ese usuario tome una decisión en favor de tu marca. Es todo lo que puedo decir de Twitter. Pero hay mucho más por hacer ahí. Bueno, señores, ya viene John Fernando Cardona. Vámonos para la zona de talleres, que John Fernando Cardona nos está esperando allá con el taller de Canvas. Eso sirve para uno moderar nuevos negocios. Es muy importante, ya que estamos hablando de modelos de negocios, el Canvas le va a permitir a usted tener una idea clara. Vamos entonces para los talleres. Muchas gracias por venir, muchachos. Les pido por favor un aplauso para Gabriel. Muchas gracias.